La música que se interpreta de una manera diferente, que se canta de una manera diferente, que se vive de una manera diferente, que ellos la viven de una manera diferente, que han ido creciendo, pero que no han perdido por lo sobre todas las cosas sus raíces, porque saben de dónde vienen, y más saben hacia dónde quieren ir, hacia un cielo infinito donde no hay un techo, que van creciendo día a día, porque van ofreciendo lo mejor, y lo mejor está en su alma, y lo mejor está en su corazón. No son frases ni palabras hechas, son realidades, porque los conozco, porque sé de su sensibilidad frente al público que cada vez que viene a verlos y a escucharlos, le ofrece su aplauso, le ofrece las ganas de estar junto a ellos. Músicos de una trayectoria impecable, más que músicos, amigos entre ellos, consagrados en dos grandes festivales nacionales, Jesús María Cosquín. Como decíamos, no hay otro grupo que haya logrado eso en el mismo tiempo, en el mismo año, con la misma fuerza, con el mismo reconocimiento. En los 100 años de añelo, ellos están, fueron convocados. Amigos, se acortan las distancias, ha llegado el momento para recibirlos, para aplaudirlos, para hacernos sentir, para decirles gracias por estar, por compartir su música y su canción. Amén. El aplauso en alto y yo sé que nos vamos a hacer sentir. Porque están preparados para dar todo, como lo saben hacer. El clima comienza a templarse, el frío comienza a irse. Señoras y señores, amigos, ahora sí es el momento de escuchar a la callejera. Buenas noches, compadres y comadres. Feliz aniversario desde el alma y todas las manos arriba. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Y más me quisiera, y más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y todas las manitos arriba. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla, voy a la orilla del mar, voy a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Y más te quisiera, y más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Yo vendo unos ojos negros, y yo vendo unos ojos negros, y yo vendo unos ojos negros, ojos negros. Y todos unos. 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 Chacaré, la doma, de ti, tierra mía. Unos. 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 A sacársela fresca. Chacarera de Monteleván. 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 Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad Roco atardecer, lágrimas de sal, vieja canoíta, novia azul del Paraná Roco atardecer, lágrimas de sal, vieja canoíta, novia azul del Paraná Roco atardecer, lágrimas de sal, vieja canoíta, novia azul del Paraná Y esta callejera señor A la mar, Chaco montarán, grisón del ayer, todo aquí hoy yo gringo sueño eterno quiero ser Capuño de luz, este no albodor, soy mano curtida, cosechero soy señor Guitarra de miel, llora mi dolor, chaqueña del alto, devolverme el corazón Canta corazón, que hoy yo mi cantar, saputa y del alma chacarera, chaqueña Tiempo norte de mi charro, si en ti te hayamos carona Van sonando los violines Van sonando los violines Es la chicharra cantora Chacarera de Montenegro 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 Y todas las manos arriba, Señor 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 Y todos las manos arriba, Señor Que se escuche en todo el Magic Age fiesta Grito de monte Baila, tierra mía, hoy mi canto te sueña Y a un cita del monte, chacarera, chaquella Niño, pie descalzo, pelo al viento jugando Cuídate a la siesta, pomperito silbando Perjume de río, enamora mis tardes Y yo pasé de otoño, que suena mi canto Canto chacarera, rogando a mi pago Chacomón y adentro, corazón de tierra Y yo pasé de otoño, que suena mi canto Para todo el mundo Alor, alor de la tierra, esperanza divina Siembra, casa y pesca la razón de la vida Verdes, cabalotes, sirve de hierba Palomita, al viento, al verro, voy por suena Luma reina mía, alúmbrame la huella Viejo, musiquero, guitarrero de estrellas Canto chacarera, rogando a mi pago Chacomón y adentro, corazón de tierra Cuando don Mario Millar Medina Escribe esta canción Y don Antonio Tormo la canta Uno piensa que ellos jamás imaginarían Que sería una de las obras más escuchadas Del folclore argentino Con el respeto Que esos dos grandes referentes se merecen Y con el corazón Para cada uno de ustedes En este gran aniversario Rancho La Cambicha Esta noche que hay baile En el rancho La Cambicha Llámame de sobrepaso Tangueadito bailaré Llámame milongueado Al estilo oriental Troteando despacito Como bailan los tabües Al compás de la acordeola Bailaré rasguido doble Troteando despacito Este doble Llámame Y en la noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho La Cambicha En el rancho La Cambicha Yo te cito Tanguearé Van a estar linda La chanza De hablaré De hablaré Víctor Aguaina Para hacerla suspirar Rancho Querida Luz de camisa plancha Mi pañuelo azul celeste Mi bombacha bataraza Que esta noche estrenaré Mi sombrero bien aludo Mi sombrero bien aludo Una flor en el cintillo Una faja colorada Y al pargatar llevaré Un frasco de agua florida Para echarle a la guaira Y un paquete de pastilla Que a todas Convidaré Y en la noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho La Cambicha El fratecito Tanguearé Van a estar linda La chanza La chanza De hablaré Y con la guaira Para hacerla suspirar Van a estar linda La chanza Para hacerla suspirar Para hacerla suspirar Danza popular argentina Pa' que la canten Y pa' que la bailen nomás Y todas las manitos Arriba señores Que hermosa fiesta Tres años Viniendo de Buenos Aires Pasando pa'l Tucumán Viniendo de Buenos Aires Pasando pa'l Tucumán Pide bailar esta jota En el barrio De la broja Ahí se va el paseíto Si por pobre me desprecian Busque un rico Y casese Si el rico No le da nada Busquelo al pobre Otra vez Siempre vuelve con el pobre Si no preguntarle a mi amigo Martín Satoval Aquí se acaba Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos Del pasado carnaval Cuecacuyá 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 La de una vereda La de una vereda Sola Calle angosta Calle angosta La de una vereda Sola Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle Sos la calle más humilde De mi tierra mercedina En los álamos comienzan Y en el molino termina Calle angosta Calle angosta Calle angosta Si me abran ladrón los chorros Un tun tun Que en ellas estaban A dos picos la tonada Calle angosta Calle angosta La de una vereda Sola La de una vereda El viejo río Cosquí Fue testigo quieto De un desengaño Que un guitarrero Cantor Sufriera en el arenal Cuando se escondía El sol Que un guitarrero Cantor Sufriera en el arenal Cuando se escondía Cuando se escondía El sol Cuentan Paisanos De allá Que un amanecer Se escuchó Su canto Era un lamento De amor Que del pecho Le brotó Y entre los cerros Quedó Quisiera verte Volver En una tarde De enero Si vuelve Me encontrará A la orilla Del cosquí Con mi guitarra Cantora Y en mis labios Sentirás Que aún perdura El amor Que me dejaste Al partir Zambita Pa' cantarla Con el corazón Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Ustedes solitos Un pueblito Hay un ranchito Sombrado de higuera Y va con pala Durmiendo un pecho Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita Volviendo del sello Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Ustedes solos Un pueblito Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Chacarera dedicada A cada uno de los pintores Músicos, artistas Y bailarines Que viven en las sierras Y a nuestro gran curita gaucho Aire serrano Jota patizón Hijo, padre, hermano Canto desde el corazón Vuelve a florecer Vuelve a florecer Tu canto ancestral El vino regala La sonrisa del lugar Cae la oración Llora algún crespir Comprado en la tierra Tampariendo tu sentir Mi noche se da nada Plana el corazón Suena los violines Grita fuerte algún canto Y todas las manos arriba Ilumina el sol Y en su claridad Bendice la tierra El coyullo y su canta Aromas de ayer Y en cual da robar Eterna sombrita Caminante de la paz Última Curita gaucho Serrano de ley Ruega por mi pueblo Peregrinos de la fe Mi noche se da nada Plana el corazón Suena los violines Grita fuerte algún canto Amor Resolven Música Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente mi corazón El fuego de este amor Tú no lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchiga como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me adombra en el corazón Música Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón El fuego de este amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo No lo dejes así muerto Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Si supieras de verdad y que toda esta distancia se marchiga como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me agonda en el corazón Despierta ya mujer 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 Salimos el Despierta ya mujer 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 Despierta ya mujer